Hoy vamos a hablar con Damián González Bertolino. Es todo un descubrimiento, realmente un descubrimiento. Damián vivió, se formó creo en el barrio Kennedy, barrio pobre, y curiosamente vive en dos mundos confrontados, que es el mundo del cantegril y el mundo del golf, del campo de golf. Vamos a hablar de la formación de Damián, el papel de los familiares, el papel de los profesores de liceo, el mundo del Padre, el mundo del Padre. De eso quiero hablar. De eso voy a hablar con Damián. Damián, bienvenido a Café Negro. Muchas gracias, un gusto. ¿Sabés que acabo de terminar de leer el fondo? Llegué al fondo. Llegué al fondo. Y no tengo reparo en decirte que es una de las novelas más hermosas que he leído en los últimos tiempos. Bueno, muchas gracias. De verdad. Bueno, muy aguardante. Me gustó mucho el lenguaje que lo llevaba hasta los últimos límites a la hora de exprimirlo, digamos. Ya sea en la riqueza conceptual, en la capacidad descriptiva y la construcción de los personajes, sobre todo. Y todo eso conforma un elemento que para mí a la hora de narrar es fundamental, que es la atmósfera. Sobre todo cuando la atmósfera es subacuática. Contame un poquito. Te criaste en el barrio Kennedy de la ciudad de Maldonado. Sí, más bien del lado Punta del Este está. Por eso no soy fernandino, como a veces se suele decir. ¿Y eso lo decís con orgullo o lo decís con un juicio? Pero cuidado con decirle a uno de San Carlos que es fernandino. Ahí se arma, claro. Yo me crié en un barrio que es, si bien que en Punta del Este, uno por ahí asocia siempre Punta del Este con otro, con un estatus particular. Sí. Pero el barrio en el que me crié es un barrio de clase obrera, un barrio popular, que fue fundado a comienzos de los años 60, por el presidente Aedo, incluso estuvo en el acto cuando esas tierras fueron donadas, en homenaje al presidente Kennedy, también el nombre. De hecho mi padre cuenta que era uno de los niños que estaba en la comitiva de recepción, y en un momento alguien le da un vaso de agua a mi padre y le dice, cuando yo le diga a usted, va a cruzar y le va a dar el vaso de agua al presidente. Y mi padre siempre cuenta eso como uno de sus episodios gloriosos de la infancia. Bueno, y ahí donde me crié es un barrio, como te decía, de clase obrera, con gente muy humilde, pero gente que me ha dejado a lo largo del tiempo, porque de hecho vivo ahí. Sí. Una gran enseñanza de vida. Gente muy alegre, con una gran resistencia para enfrentar... La adversidad. La adversidad, y creo que es uno de los grandes valores que he podido sacar de vivir ahí, que saco a diario, ¿no? Qué bien. Y enfrente una cancha de golf. Enfrente, cruzando la... Eso es insólito, ¿no? Es increíble, sí. Y enfrente cruzás la calle y del otro lado tenés el club de golf del Cante Gris, ¿no? Y entonces es otro ambiente muy diferente porque vos tenés ricos jugando al golf. Sí, claro. Y el espacio es diferente, y los árboles son diferentes, y bueno, un poco más allá de la playa también. Ese es el lugar donde... Es un ambiente curiosísimo. Me parece de la costa este, de los Estados Unidos, la literatura de Maine. Sí, es un lugar extraño. Sobre todo por los distintos tipos humanos que fui conociendo desde... Cuando vos decís eso, cuando decís que era una fuente de aprendizaje, de transmisión de valores, no es frecuente decir esto en estos días, escuchar eso en estos días, y más todavía en las ganancias de ciudades. Prácticamente es imposible, ¿no? Sí. Más bien lo que podría asimilarse a valores viene por otro lado, ¿no? Pero ahí, cuando vos decís valores, la resistencia a la adversidad, por ejemplo, el coraje, la valentía de vivir, ¿no? La alegría de vivir, pese a la adversidad, ¿no? Eso es una cosa que yo lo veo a diario y me parece muy valiente tener esa alegría para poder subsistir cuando de repente económicamente no se está bien, ¿no? O cuando hay otros problemas de salud, lo que sea. Es algo que siempre noto en la gente que me rodea y que aprecio, que aprecio mucho, ¿no? Sí, sí. Y algo de eso quizás está en el fondo también, en el libro. Eso te iba a preguntar. Los personajes que intentan sobreponerse, bueno, en ese caso el del narrador que intenta sobreponerse o explicar esa ausencia paterna a lo largo del tiempo. Esa desaparición, que sea, ¿no? Me gustó muchísimo en el principio, ¿no? Algo así como mi padre era un gran mentiroso. Sí, o algo así. Sí, creo que dice lo peor que nos había sucedido hasta determinado momento de nuestras vidas era que papá se fuera de la casa. Y después se describe al padre que era un gran mentiroso, ¿no? Sí, sí, sí. Un mitómano de la primera hora. Un mitómano total. Que encima trabajaba de soldador submarino. Cumplía horario debajo del agua en la oscuridad, ¿no? ¿Tu papá tuvo que ver con eso? Mi padre es un gran contador de historias. Sí. No cuenta muchas porque es un nombre muy reservado y bueno, con el tiempo de... Bueno, de hecho la historia del increíble Springer... La historia del increíble Springer que es el libro anterior surge, sí, por algo que le ocurrió a mi padre en aquel Punta del Este, llamémosle poco menos que primitivo de los años 50. De los años 50, ¿no? Que le pasa a mi padre con un compañero de la escuela y esa historia siempre estuvo en la familia, ¿no? Lo que le pasó al compañerito de la escuela, de papá, siempre estuvo en la familia. Y a mí, te podrás imaginar que me quedaba siempre en algún lugar de la mente esa historia como para poder escribirla. Bueno, pero contame qué le pasó a tu papá con el niño ese tan singular. Es como lo que ocurre en el libro. Mi padre tuvo un amigo en la escuela que él siempre lo defendía. Mi padre era bastante impetuoso, ¿no? Sí, sí. Se agarraba trompadas por cualquier cosa en la escuela. Y a un niño, él tenía un niño que siempre lo defendía, lo cuidaba, ¿no? Esos compañeritos que están gritando un pedido de sobreprotección. Exacto. Y mi padre lo tenía bajo el ala. Ese chico tuvo un desorden hormonal y tuvo gigantismo. Entonces, creció mucho. No solamente superó en altura a mi propio padre que era un niño más alto que él sino que creo que ese niño pasó hasta su propio padre con el tiempo. Y fue bastante extraño, se comentaba mucho ya porque eso duró muy poco tiempo. Esa transformación fue la verdad en un lapso de tiempo muy corto. Lo llevaron a Buenos Aires, lo estudiaron. Bueno, y mi padre cuenta que ese amigo se tuvo que acostumbrar a que era otro amigo y él mismo a la vez. Ese amigo quedó dentro de ese cuerpo gigantesco. Y bueno, fallece con el tiempo. Muy bien. Sí, mi padre cuenta que va una tarde a jugar con él a Punta del Este. Mi padre ya vivía, creo que ya vivía en el Kennedy en ese momento. Mi padre vivió también en una parte de Punta del Este que se llama La Pastora, donde vivía este amigo en La Pastora. Y bueno, mi padre se sube a la bici a la tarde, lluvia o algo así, para jugar con él y cuando llega a la casa se da cuenta que es el funeral del amigo. Un montón de autos afuera y... Bueno, para un niño que era mi padre en ese momento fue como uno de esos instantes en que la vida no puede ir de otro modo o la vida te ofrece una lección, una de las primeras lecciones. Y esa historia siempre estuvo en La Vuelta y yo siempre pensé en cómo la tenía que escribir. ¿Y él nunca pensó en escribirla? Él la escribió. Mi padre hace unos textos muy cortitos sobre su vida, la serie de semblanzas, estampas de momentos de su vida que siempre están ahí. Los escribe atrás de recibos, atrás de boletas. Él no va a gastar un papel nuevo. Él los usa, los recibos se escribe ahí atrás. ¿Sabías que Onetti escribía así también? Sí. Pedacitos de papel de atrás, de diario, lo que sea. Y llegás y estás comiendo con él y te lo dejo ahí arriba. Para cuando puedas. ¿Para cuando puedas qué? Leerlo. Pero antes de irte seguro. Y él lo había escrito, eso estaba ahí y en el año creo que 2008 pensé que era el momento de escribirlo. Porque también quería trascender un poco la anécdota pintoresca. ¿No? Sino que o lo que más bien quería hacer era que ese hecho curioso me diera la posibilidad de ilustrar toda una época. ¿No? Un Punta del Este que ya no existe. ¿No? Con un determinado relacionamiento entre los individuos que ya no existe. Por lo tanto también hablé con mi abuela paterna. Preguntás cómo era tal lado, tal paisaje, cómo hablaba la gente, cómo se relacionaba. Fue una experiencia linda. Y me permitió también a mí en cierto modo reescribir cosas de la historia de mi familia que yo no conocía o que intuía. Como por ejemplo la relación de mi padre con mi abuelo. Y a través de la imaginación ¿No? Pude reconstruir una parte que yo no conocía. O sea que fue una experiencia linda la del increíble Springer y obviamente claro estaba mi padre ahí, ¿no? Tú sabes que cuando lo mientras lo estaba leyendo incluso cuando leía el otro del fondo pensaba que nunca había leído una historia semejante vinculada al este de nuestro país. de hecho siempre pensé que a nuestro país siempre le faltaba una cultura del mar. Estoy de acuerdo. No existe una literatura del mar como puede existir en el Caribe incluso en la costa norte digamos más al norte de Brasil también hay no existe incluso en la Argentina ¿no? Sí algo en Chile incluso hasta Melville con Benito Sereno ubicada ya en la costa de Valparaíso pero no acá aquí siempre fueron historias de balneario ¿no? Exactamente historias de amor de balneario entonces pensé qué buena historia qué bien contada que está en el sentido de recrear un Punta del Este de los años 50 que aún en Montevideo yo entreveo una sola historia contada en ese registro digamos que la hizo Anderson Manchero con Las Orillas del Mundo no sé si la conocí claro es una historia que me impresionó mucho justamente por desentrañar ese Montevideo en vía de extinción ¿no? y y no sé por qué se me estableció instintivamente un vaso comunicante con tu historia ¿no? y ahí me di cuenta del papel fundamental fundamental de fundamento de soporte de de cimiento que juega la la familia ¿no? exacto la familia sobre todo en tu historia ¿no? sí la familia es un es un relato en sí mismo ¿no? es decir en toda familia existe a la vez algo que podríamos llamar una serie de relaciones de poder quienes tienen el poder hoy quizás mañana no lo tengan no y y es uno de los temas que a mí me interesa ¿no? la familia y sus individuos como como relatos como relatos que es lo que nos permite en realidad construir nuestra nuestra identidad ¿no? en el caso de bueno de mi familia quienes eran a todos a todos en algún momento nos nos da la curiosidad de saber qué hacían nuestros padres antes de conocerse porque eso también forma parte de nuestra de nuestra vida ¿no? y en el en el fondo existe esa esa temática la familia es uno de los temas sobre todo pensando en la construcción de la de la identidad ¿no? y también en esas relaciones de poder que se establecen entre los individuos que es algo que pasa en la novela ¿no? como algunos individuos logran tener en determinado momento cierto poder o influencia sobre otros es algo que me interesó mucho desarrollar ahí en el libro ¿no? ese aspecto pero se da sobre todo en una familia humilde sí sí ¿verdad? sí donde hay un empeño grupal digamos plánico de rescate de la memoria del rescate del pasado sí es así me acuerdo de un un antropólogo norteamericano que escribió un libro maravilloso que eran los hijos de Sánchez en donde toda una familia sometida incluso al patriarcado del viejo Sánchez ¿no? este cada uno de los integrantes de la familia iba contando y construyendo su propia historia ¿no? es decir era un presente en el cual todavía no estaba finiquitada la historia digamos ¿no? excepto la del viejo Sánchez exacto bueno eso pasa en todas las familias no necesitamos obviamente la literatura ha hecho de eso uno de de sus grandes baluartes ¿no? bueno 100 años de soledad no más sin duda pero en la vida misma en la realidad misma siempre sabemos que cada familia sea la familia de de un familiar lejano o de un amigo o de un conocido siempre hay una historia interesante que estructura cada familia ¿no? y que en cierto modo es lo que hace que los individuos vayan por un lado vayan por el otro ¿no? siempre siempre hay una historia determinante o curiosa que ocurre en cada familia usted sabe que cuando dijiste recién que eh vinculaste la historia de la familia a la construcción de la identidad yo también soy inconvencido de que si cada uno de nosotros tenemos una buena historia para contar ¿no? la suma de todas nuestras historias es la historia de la nación claro es la historia de la sociedad en las regiones que vivimos ¿no? por supuesto y eso tiene lo asombroso o mejor dicho lo más motivante a la hora de convertir todo eso en una fuente de reflexión y a posteriori una fuente de creación este yo creo que lo lo más este misterioso es que esa historia supone un recuerdo y un olvido es decir los grandes vacíos que como dijiste hoy al principio los llenás con la imaginación exacto si el libro también tiene como otro tema que es ese es el de la imaginación ¿no? cómo construimos también a las personas que faltan cómo llenamos su ausencia cómo las reconfiguramos ¿no? también porque eran de una forma pero podemos a su vez a través de la imaginación no sé si decir engañarnos pero podemos hasta cambiarlas cambiarlas y la imaginación es un tema que me gusta mucho hace poco estaba releyendo el pasaje del Quijote en el que los duques lo suben a Clavileño al Caballo de Madera a Quijote y a Sancho es en la segunda parte y hacía mucho que no leía esa parte del Quijote ¿te acordás que los vendan? los vendan los vendan y les dice que tienen que ir a hacer no me acuerdo ahora una tienen que desfacer un entuerto no sé dónde sí, sí, sí y al Caballo le meten toda una cohetería ¿no? entonces los duques están parados a poca distancia y y encienden una mecha y empieza a estallar ¿no? y el Quijote le dice a Sancho que va detrás que se agarre fuerte porque le parece que aquello que ya se ve allá es Saturno ¿te parece? sí, sí y a mí siempre me llamó mucho la atención ese pasaje y ahora que lo estaba releyendo mucho más porque creo que es uno de los alegatos más hermosos que he leído acerca de la de la importancia y la imaginación ¿no? porque si bien los duques se están divirtiendo a costillas de ellos de Quijote y de Sancho hay algo en esa comunicación que se produce entre Quijote y Sancho cuando Quijote dice bueno eso me parece que es Saturno y Sancho le sigue el juego y entre los dos construyen un puente imaginativo que de tal forma que los duques quedan afuera que son los burladores terminan siendo los burlados ¿no? ese juego de espejos que siempre se produce y de perspectivas cruzadas en el Quijote ¿no? y me parece un capítulo un pasaje bellísimo ¿no? y como te digo un alegato de la imaginación inigualable ¿no? porque también ahí está la imaginación pero también la solidaridad que comporta a veces la imaginación porque tanto Sancho como Quijote en ese trance están juntos y están juntos gracias a la imaginación ¿no? parece maravilloso bueno ¿quién va a descubrir Quijote hoy en día ¿no? bueno Cervantes mismo ¿no? cada una de las novelas ejemplares usted sabe que ese 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 tramo ha sido tratado por un escritor español joven un macanudo tiene un doble apellido pero la novela se llama Ladrones de Papel y la novela trata es como una novela policial de la edad media donde el editor del Quijote le encarga a una especie a una suerte de investigador de la época que se vaya hasta Tarragona a ver quién era el personaje ese que había plagiado a Cervantes y había escrito la segunda parte sí el que hizo Quijote de Avellaneda de Avellaneda que investigue de dónde es ese Avellaneda y qué hace y por qué hizo eso está muy bueno entonces el tipo juega con la imaginación de Avellaneda no la de Cervantes es muy interesante entonces cómo a partir de la imaginación como soporte fundamental de una historia se puede construir un mundo convincente verosímil por más disparatado que sea y es también lo que hablábamos un poco comienzo la imaginación es un valor que yo creo que tenemos que promulgar y que es lo que nos permite también afrontar esa adversidad de la que hablábamos al comienzo si nosotros no tenemos el valor de imaginar o si no nos proponemos imaginar no hay no hay forma de enfrentar la vida a veces sí sí ¿cómo te formaste a la hora de de apasionarte con con el arte de escribir no claro ahí tiene que ver muchas veces el conocimiento de otros congéneres que escriben que tienen esas mismas pasiones buenos profesores de licencia y insisto en bueno tú tuviste también creo que tuviste la fortuna si bien se interpuso la dictadura de disfrutar de la última generación de profesores humanistas sobre todo a la hora de formarte como profesor digamos sí esos comienzos fueron muy solitarios un poco porque como te decía el lugar donde me crié que era muy apartado de Maldonado el centro de Maldonado cinco kilómetros una cosa así también algo apartado Punta del Este el Kennedy cuando yo era niño era una isla entre montes de eucaliptos y ahí tenías esa cosa como recortada un jardín inglés que era el club de golf en frente así que era muy particular y recuerdo que la soledad fue como de cierto modo también determinante para entrar en el mundo de la lectura y la escritura que siempre la van a la par ¿no? sí, sí la soledad de literatura es una pareja que suele llevarse bien ¿no? muy fiel sí y sobre todo porque eran inviernos largos y de por medio estaba mi enfermedad que yo era asmático entonces bueno no podía como llegar a cierta hora del invierno o de la tarde no podía estar afuera jugando para adentro ¿no? y bueno y encontré obviamente en la lectura un lugar donde estar en mi casa no había libros mis padres eran mi familia era una familia muy humilde ¿no? no había libros en mi casa pero cuando murió uno de mis abuelos mi madre trajo mi abuelo materno que vivía acá en Montevideo el Bertolino ¿cómo se llamaba él? Ángel Bertolino era hijo de italianos unos italianos que su padre había sido uno de los primeros pobladores del barrio Nuevo París de acá en Montevideo es una familia de Nuevo París y me acuerdo que mi madre cuando volvió del funeral trajo algo que siempre traen las madres que es bueno es la ropa de los primos que ahora te queda bien ¿no? y ahí había algunos libros Platero y yo Corazón del mundo de Amicis no podía faltar y Perico de Omerosoli estaban esos libros quizás alguno de Werner no recuerdo ahora yo tenía ocho años algo así y me acuerdo que ese fue el descubrimiento de la lectura sobre todo en las en las soledades del invierno y creo que fue una pareja empezó a interesarme escribir escribir cuentitos historias con dibujos al lado y yo creo que puedo decirte que estaba casi determinado a dedicarme a escribir desde desde niño publicaba en algún diario de la escuela algún cuento y te gustaba escuchar historias y me encantaba escuchar historias de hecho mi abuela materna que está viva tiene 93 años creo que es ¿cómo se llama? El Cira El Cira creo que es la primera narradora que yo admiré y no estaba en papel la tenía ahí en frente sus historias de campo allá en norte de Aguá el límite con la valleja me fascinaban absolutamente y y por ahí entró también el gusto de contar las historias ¿no? por por mi abuela materna y después el gusto de escribir y que te leyeran ¿no? 9, 10 años publicaron cuentos en una revista de la escuela ya si no lo publicaban me enojaba y lo rompía ¿no? y después recuerdo sí a todo lo largo del liceo siempre estar escribiendo como proyectos de novelas ¿no? que llevaban las 50 60 páginas con argumentos que eran algunos como hollywoodenses y historias de terror y sangrientas pero siempre me acuerdo de ese frenesí estar escribiendo algo tener algo entre manos ¿el cine el cine influyó de algún modo? sí ¿ibas al cine? no porque fui muy poco al cine porque en Maldonado estaba el cine Maldonado que estaba en el centro era la era de Gluckman y nos mandaban a ver los matines pero llegué a vivirlo ¿pero te acuerdas cuando hacían en la década del 50 hacían los festivales en Punta del Este los primeros festivales por supuesto sí ahí donde dijo Bergman dijo un día que los primeros reconocimientos internacionales que tuvo los tuvo en Uruguay y pasaban esas películas ahí yo fui al cine muy poco porque el cine Maldonado cuando yo era adolescente ya estaba cerrando creo estaba en sus últimos tiempos y fue muy poco aparte vivíamos lejos de Maldonado entonces mi madre no tenía que subir un ómnibus con determinadas instrucciones la plata para los panchos en el ¿no? en el intermedio sí no fui poco igual miré muchas películas en televisión con mi padre ¿no? los western me acuerdo haber visto mucho western y bueno y recuerdo eso ¿no? de siempre tener como la idea de que me gustaba escribir y que quería dedicarme a eso y esa confrontación tan cercana entre el mundo del barrio pobre y el golf fue muy interesante ¿cómo se resolvió esa relación? de buenas a primeras uno podría pensar que que hay un conflicto obviamente el VAY ¿no? sí es de un lado algo que por momentos es opulento ¿fuiste a Cádiz? fui alguna vez pero sobre todo fui cuidacoches en el club de golf ¿no? que era mi trabajo ese me habían asignado un sitio de los estacionamientos y ahí trabajé como cuidacoche de los 12 años hasta los 23 hasta que me recibí profesor de literatura en el invierno si caía algún ovni lleno de coreanos ¿viste? que precisaban Cádiz me llamaban y subía al club y hacía 18 hoyos como Cádiz o 36 hacía dos veces por día pero eso fue muy esporádico ¿y jugaron? sí, sí, sí jugué ¿y te gustó? sí, me encanta me gusta hace un montón que no juego pero jugué te voy a hacer una pregunta tonta ¿es un juego que podría ser popular? no lo sé porque es un juego bueno, primero es un juego que no es de contacto físico por eso ¿no? y es un juego muy muy psicológico entonces eso yo creo que determina mucho es un juego que puede llegar a transformarse en en un vicio en un apasionante ¿ah, sí? porque es uno mismo que tiene que estar probando todo el tiempo es muy sencillo invocar la pelotita de un hoyo en la menor cantidad de golpes posible ¿no? pero puede transformarse en algo muy este cerebral sí, sí, sí sí, depende mucho de la cabeza ¿no? para mí es un deporte muy interesante a mí me gustó mucho jugarlo jugué cuando era adolescente cuando era justamente empleado del club y en invierno nos permitían jugar tenía mis palos de golf subía y me iba al hoyo uno y seguía ¿no? y jugaba toda la mañana a veces toda la tarde y es un deporte muy lindo a mí me gusta mucho y después ¿cómo es un mundo y el otro? es algo muy interesante bueno la primera vez que yo crucé la cancha de golf que tendría ocho, nueve años fue algo absolutamente extraordinario cruzar un monte pasar por entre los hilos del alambrado y descubrir un jardín inmenso sí, un césped interminable un césped recortado de manera impecable a lo largo de hectáreas los árboles dispuestos de una forma geométrica siempre cuento que fue como el pasaje ese de Alicia en el Pai las Maravillas cuando ve la puertita y ve el jardín y después come algo creo para achicarse ¿viste pasar? fue una experiencia así como una fuerte impresión ¿no? y ahí descubrí un mundo donde había otro tipo de gente diferente a la del barrio pero eso hay una de las cosas que me que siempre me que siempre saqué en claro es que encontré gente gente buena también de ese lado como también había gente mala y como había en el barrio de uno y que el dinero no era determinante a veces para la para la constitución ¿había gente buena? ¿qué tipo de gente buena? y gente muy solidaria gente muy muy solidaria también gente que ayudaba había gente de mucho dinero que también ayudaba al barrio ¿y la gente mala? y gente difícil de tratar gente egoísta también pero eso creo que también existen todas las clases sociales yo lo he visto ¿no? por supuesto y sobre todo ¿y operaron como 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 digamos como estímulo de creación? sí, sí, sí bueno de hecho en el que es Kringer hay un cuento que está ambientado en la cancha de golf ¿no? pero yo me quedo con que conocí grandes personas que me ayudaron mucho me alentaron mucho a estudiar me alentaron mucho a escribir me apoyaron mucho incluso en mis estudios y me alentaron y me quedo con eso ¿no? así como es decir también otra cosa fue ver que el dinero no era no era algo determinante para la felicidad o es decir me creí en un barrio muy humilde entonces el dinero era algo que escaseaba y que había que conseguirlo con mucho esfuerzo y hasta dolor sí, sí mis padres eran obreros y y ver del otro lado que había gente que tenía todas sus necesidades económicas mucho más que resueltas y que había gente que era triste no que estaba triste sino que era triste era triste no eso es muy morosoliano sí en eso estaba pensando gente que era triste y si vos tenés 14, 15 empezás a ver otro libreto de la vida ¿no? ¿cómo es esto? gente tan sola también acá ¿no? bueno para mí fue el descubrimiento de una realidad hiper compleja ¿no? y por eso estoy muy muy en cierto modo orgulloso del lugar donde nací también y el lugar que ocupé y donde vivo ¿sabes qué? yo pienso que en el interior de nuestro país en el mundo departamental ¿no? hay muchos creadores ocultos o mejor dicho son visibles en sus propios pueblos y nada más cosa que me parece tremendamente injusto y al mismo tiempo denuncia una carencia sustancial de los medios de comunicación a la hora de divulgar de difundir lo que se está haciendo ¿no? en el mundo donde tú te moves en Maldonado en Punta del Este ¿te encontrás con creadores de generaciones? sí tengo algunos amigos algunos han venido a vivir a Montevideo sí pero claro yo por ejemplo hice el liceo fue compañero de Valentín Trujillo que es un narrador de mi generación es decir yo siempre le digo fue el primer escritor vivo que conocí porque lo conocí cuando teníamos 14 años y después hicimos el liceo yo también tengo mi primer escritor vivo ya sé quién es de Fornano ¿no? exacto y bueno algo así hicimos el liceo juntos y tenemos una gran amistad después conocí a Fernández de Palleja que vive allá actualmente la clase es ¿de León? Leonardo de León es de Minas pero también lo conocí en Maldonado porque estudió en Maldonado su profesorado y también está allá que vive allá Alfonso Larrea que es uno de mis interlocutores sí y si tú tuvieras que explicarle a un un observador extranjero ¿cuál es el mundo de motivaciones de esos jóvenes? de esos congéneres tuyos ¿y las motivaciones son de...? ¿cómo describirías el mundo de ellos? ¿de ellos que viven ahí? sí y y que a la hora de conversar contigo de intercambiar ideas de de consultar de dar satisfacción a las interrogantes fundamentales bueno aunque no te lo creas nos vemos más en partidos de fútbol que que juntándonos en un café a hablar de ideas y eso con con Ignacio con Fernández de Palleja jugamos al fútbol en equipo y y esto y Alfonso Larrea que es otro de estos interlocutores juegan otro equipo de fútbol jugamos en la liga y es curioso que cada vez que nos nos juntamos a hablar estamos de paso de un partido del otro siempre decimos vamos a juntarnos entre semana y yo creo que eso hace que también la vida sea un poco diferente cuando nos vemos cuando nos reunimos porque no no es como el aire de de una capital de una ciudad donde se percibe que hay un movimiento un círculo ¿no? sí, claro en realidad yo creo que de nosotros tres los que nombraba que estamos allá cada uno está como en la suya y sabe que el otro también está en la suya pero cuando nos podemos ver nos vemos y y hablamos de libros y hablamos de lo que estamos escribiendo pero es una vida creo que este bastante reposada ¿no? o que tiene o que está determinada por otras cosas ajá y escribir bueno es la otra gran pasión sí, sí pero las motivaciones son las de vivir de toda la gente clarísimo y desde y desde tu desde tu perspectiva como 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 escritor como viviente y como escritor como docente ¿cómo cómo cómo ves la la literatura nacional hoy y también la relación de la literatura nueva no me gusta decir emergente con la crítica yo creo que se está pasando por un momento de de gran visibilidad de los autores nuevos que hemos surgido creo que se nos está atendiendo se nos está observando se nos está leyendo principalmente y creo que eso es muy bueno y que a la vez vuelve un desafío porque lo vuelve un desafío porque eso significa que hay que escribir muy bien y hay que estar en lectura y hay que intentarlo hay que hacerlo y por eso me parece un buen momento y creo que hay a nivel crítico una cierta atención importante hacia las las nuevas generaciones que que están expresándose así que yo creo que es un buen momento y sobre todo hay una gran pluralidad me gusta mucho narrativa por ejemplo tenemos narradores absolutamente diferentes entre sí y buenos realmente buenos y eso para mí es absolutamente fantástico tener la posibilidad de diferentes poéticas que están desarrollándose en paralelo así que yo creo que es un buen momento y de todos modos pienso que digamos para hablar del orden de los autores que tienen 30 años más menos creo que los libros todavía están por venir cuando tengamos pienso en muchos autores de mi generación de los que espero libros en unos años que que van a ser muy buenos por un proceso natural también de de experiencia de madurez ¿no? de proyectos que están recién empezando que están desarrollándose así que yo lo veo con con mucha expectativa que bien que bien que bien dime en el en el me gustó mucho como te decía el fondo ¿no? te gustó escribirla ¿no? me divertí mucho ¿eh? sí me divertí mucho sí estuve en unas condiciones un poco extrañas porque volvemos al fútbol ¿no? me fracturé en un partido de fútbol cuando había escrito una o dos páginas del fondo nada más me fracturé no piensa que estuve a estar como seis semanas en cama y vino bien para escribir entonces todas las noches sí para él no sirven las enfermedades sí sí otra literatura de enfermedad ¿no? otra gran pareja y bueno y entonces recuerdo que de noche después de leer o mirar alguna película en esa especie de isla que era la cama ¿no? el reposo me volvía sobre la escritura del fondo y bueno fue también un aliciente ¿no? para sobrellevar la quietud y medio tri mucho la verdad que ¿tenés algún amigo buzo hombre rana? un ex compañero del liceo que parece que trabajó en algo así y creo que en un momento fue como no el modelo del personaje pero sí me dio primero me hizo conocer el oficio que existía que existían personas que soldaban abajo del agua y que les pagaban por eso que estaban ¿no? en la oscuridad ahí con una lamparita no sé y esa figura esa escena bíblica de Jonás adentro de la ballena sí el pasaje de la ballena sí es un homenaje también ¿no? a la literatura bueno sí claro Jonás y también Pinocho Pinocho Melville sí exacto es un es un pasaje que está en el medio del fondo donde se corta la narración y un niño cuenta una historia que el padre siempre les contaba de que le había sucedido con una ballena sí sí es una especie de intermedio de matiné ¿no? que hay como en el medio que de cierto modo es como la expresión también de del hombre posible que fue su padre toda esa historia ver ese adivinar imaginar en la oscuridad del fondo a ese a ese hombre debatiéndose entre un mundo viscoso aquí este rolando de las de las vísceras de la tripa de la ballena está buenísimo sí es un poco la idea que los niños tienen de su padre ¿no? su padre es esa historia creo que también las personas para nosotros son historias son lo que vivimos con esas personas son lo que nos pasó con ellas más allá de los gestos y de los valores que uno rescata de las personas con las que convive también esas personas son son historias son historias ¿en qué historias estás ahora Damián? terminé una novela este verano que hace bastante tiempo que estaba intentando terminar y no no le encontraba volviendo al tema del lenguaje que hablaba hoy no le encontraba el lenguaje justo y bueno se lo hallé y la terminé que ahí pasamos otra cosa porque es una historia de dos malandros entonces tenemos otro ambiente diferente terrible malandro ¿cómo se dice? ¿cómo se llama la novela? los trabajos del amor los trabajos del amor en principio parece que no tiene nada que ver y eso lo terminé este verano esa historia que a su vez también fue como para mí bucear en en otro entorno bueno que es un poco el entorno también donde vivo ¿no? conocer personas que están en ese submundo que están en la delincuencia también y eso te iba a preguntar sí tenés la oportunidad de conocerlo sí sí claro sí por momentos es un poco triste porque yo me quedé con mucha gente y algunos en la vida tomamos un camino otros tomaron otro y y bueno y cada camino tiene sus consecuencias a mí me da un poco de tristeza también mucha gente que conocí que fue cambiando a lo largo de la vida ¿no? y pero vale la pena el gran rescate sí hay una serie de historias que son estupendas de todos modos ¿no? entre las personas que digamos tienen problemas con con la ley ¿no? con la ley sí sí hay una serie de hay como una suerte de sustrato narrativo que son como hoy te decía novelas ejemplares de Cervantes ellos tienen como sus propias novelas ejemplares como mitos o leyendas que se cuentan de sí sus propias historias ejemplares exacto de fulano que pergeñó un robo y le salió esto ¿no? y y eso en cierto modo funciona para como elemento aleccionante para que no me pase a mí hay cosas muy interesantes entonces siempre por todas esas historias que yo rescataba de algunos de ellos a veces muchas veces hemos jugado a la pelota compartíamos el mismo barrio de niños y a veces escuchaba historias yo siempre con la oreja parada ahí escuchando ¿no? y algunas eran muy graciosas algunas eran realmente graciosas y en esta novela en cierto modo incorporo todo ese ese lenguaje ¿no? como subterráneo esas historias también Damián gracias de todo corazón gracias a vos gracias a ustedes gracias Mario gracias Chau